Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. El tema que está en furor es la carrera presidencial en Estados Unidos, que se perfila como un duelo entre el actual mandatario Biden y su antecesor, el Titán. Pero amigos lo que más llama la atención, es que la definición podría depender de cinco estados clave que tienen un historial de ser muy disputados y cambiantes. Mis patriotas, los estados en cuestión son Wisconsin, Transylvania, Georgia, Arizona y Michigan. En estos lugares, Biden ganó por un margen muy estrecho en las elecciones de 2020 y los republicanos esperan revertir el resultado con una campaña agresiva y el apoyo de Trump, que sigue siendo muy popular entre sus bases. Pero no todo está dicho amigos, ya que los demócratas también tienen sus armas para defender su territorio y ampliar su ventaja. Una de ellas es el plan de infraestructura que Biden impulsó en el Congreso y que promete generar millones de empleos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero los candidatos republicanos, por su parte, no se quedan atrás. Algunos de los más destacados son el gobernador de Florida, Ron DeSandes, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el ex congresista de Texas, Wilhelm. Todos ellos están haciendo campaña en New Hampshire, el estado que celebra la primera primaria del país y que suele marcar la tendencia para el resto. Amigos, así las cosas, se espera una contienda electoral muy reñida y emocionante, que pondrá a prueba la voluntad y el ánimo de los votantes. ¿Quién será el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Se repetirá el enfrentamiento entre Biden y el titán Donald Trump? ¿Habrá alguna sorpresa o novedad? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos desde aquí, quédate con nosotros, para mantenerlos informados de lo que pasa en Estados Unidos de América y el mundo. Gracias por escucharnos, Dios los bendiga.